¡Suscríbete al canal! ¡No te muevas! ¡No es lo que te pasa! ¡No oírme! ¡No te resistas! ¡No te resistas! ¡Qué remedio! ¡No cubrió un modo! ¡Es Diki! ¡Di Kakun! ¡La poli se le ha echado encima! ¡Le están pegando una palita de muerte! ¡No te ayuda! ¡¿Dónde?! ¡No vayas! ¡Tiene razón! ¡Quédate aquí! ¡Tengo que ir! ¡No debes meterte en líos! ¡Te vamos a joder! ¿Qué coño pasa? ¡Meternos en el coche! ¡Vamos! ¡No tenéis por qué hacer esto! ¡Meternos en el coche! ¡Vamos! ¡Ya vale! ¡Ya te has metido! ¡Vamos muchachos! ¡No le hagas eso a mi hermano! ¡Te voy a matar! ¡Es vaciador rápido en la mano! ¡Cabrones! ¡No ha hecho nada! ¿Por qué le hacéis esto? ¡Cierra la boca! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Micky, tu mano! ¡Tu mano! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡¿Por qué le hacéis esto?! ¡No me digas que me caiga! ¡Cabrte tú! ¡Vamos! ¡Coches separados! ¡Celdas separadas! ¡No quiero que se inventen que fue defensa propia! ¡Vamos! ¡Despad de la calle! ¡Que se vayan a casa! ¡Vamos! ¡Váyanse a casa! ¡Y no hay nada que hacer! ¡¡Dios jodan! ¡Dicky! 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 ¿Por qué ha tenido que me caer esto? ¡Vamos! ¡Por damn! ¡lip! ¡Arabe! Docky. ¡Anda a correr! ¿Otra vez por aquí, Didi? Ya son 27 detenciones. Guap. Acusado de alterar el orden, queda libre sin fianza ni medidas cautelares. Eklund se le acusa de agredir a un agente de la ley y de resistencia a la autoridad. A sí mismo se le acusa de robo y de hacerse pasar por agente de policía, por lo que se establece una fianza de 25.000 dólares. La vista preliminar se da dentro de dos semanas. Queda libre. Espere, diremos que fue defensa propia. Tú di lo que quieras. Tenemos que decir que fue defensa propia. Venga, vamos. Tú saliste y viste que me golpeaban. Yo no hice nada. Vale, estaba fuera del bar, como todos. Mick, lo hice por ti. ¿Lo hiciste por mí? ¿Qué? ¿Esto? Estoy harto. No hagas nada más por mí. ¿Quieres? Ya estoy harto de mentir por ti. ¿Qué vas a hacer sin ti? Tú me hiciste lo que me hicieron. ¡Mir, no te quieras, entonces! ¡Ah! ¡Oh, sí, vamos! ¡Eh! ¡Iki! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Otra vez por aquí! Bienvenido. ¿Qué tal campeón? El que tumbó a Sugar Ray. ¿Quién es? No quiero verte, Mickey. ¿Qué tal campeón? ¿Qué tal campeón?